Arrancan los competidores, se fue de mano en la partida, el número 5, My Candy Beast, viene rápidamente por la parte interna del caballo Dithan Thunder a tomar la punta, ataca por la parte de centro de la cancha Nativo, se acomode en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Gator 52, más afuera intenta hacerlo el ejemplar Dijon, luego se viene quedando por el centro de la pista Joseph Israel, por la baranda en el sexto está Isabela Smajic, luego se viene quedando el caballo My Candy Beast, dejando en los últimos lugares al 3, al ejemplar New York, New York One, mientras que Little Bay está en el último puesto, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Dithan Thunder está adelante, Nativo está en el segundo, se distancian hasta con 4 cuerpos del caballo Gator 52, que pasó al tercero, en el cuarto dejan a Dijon, en el quinto intenta movilizarse el 8 Joseph Israel, los demás vienen un poco lejos, encabezado por New York One, Dithan Thunder está adelante, presiona por la parte externa Nativo contra el puntero, en el tercero se acerca Gator 52, cuando ingresan ya a la recta final del aula del pardo, mira el 4, ataca por fuera Nativo contra el puntero, Nativo está desplazando, se va a la punta, se queda Dithan Thunder en el segundo, en el tercero aparece el caballo Gator 52, pero se escapa el 6, el pupilo de Human Mahon con Jan al velo y no puede perder, es muy superior, ganó Nativo número 6, en el segundo el 4, Dithan Thunder, tercero para Gator 52. ¡Gracias! ¡Gracias!